Y dentro de este plan de marketing vamos a lanzar una nueva campaña de promoción, de publicidad. Estará dotada con dos millones de euros. Un millón irán destinados a una campaña nacional que con ese nuevo eslogan que hemos lanzado ahora de Castilla-La Mancha, lo que no esperas, lo que esperas y lo que no esperas, pues sobre todo va a trasladar un contraste de ideas permanente entre lo que uno espera cuando llega a la región y lo que no espera encontrarse pero finalmente encuentra. Sobre todo es una campaña que será original, rompedora y muy visual para llamar la atención de las personas que buscan algo diferente cuando vienen a visitarnos en Castilla-La Mancha.